El humanismo y el renacimiento representan un periodo crucial en la historia de la humanidad, marcando la transición de la Edad Media a la Modernidad. Estos movimientos intelectuales y culturales que se desarrollaron a partir del siglo XIV en el norte de la actual Italia, específicamente en Florencia, se caracterizaron por un profundo cambio en la forma de entender al mundo y al ser humano. Causas del renacimiento y el humanismo. La imprenta y difusión del libro. La invención de la imprenta permitió la rápida difusión de ideas y conocimientos, acelerando el movimiento humanista. El crecimiento de las ciudades, el desarrollo de las ciudades y el comercio favorecieron el surgimiento de la burguesía, una nueva clase social que financió el arte y la cultura. Mecenazgo. Figuras como papas, reyes y burgueses se convirtieron en grandes patrocinadores de artistas y pensadores. El exilio de intelectuales bizantinos. La caída de Constantinopla llevó a muchos intelectuales bizantinos a Europa, enriqueciendo el pensamiento humanista. ¿Qué es el humanismo? Fue una corriente filosófica intelectual que surgió en los siglos XIV y XV al norte de la actual Italia, especialmente en la ciudad de Florencia, difundiéndose luego por toda Europa. Este movimiento intelectual pretendió descubrir al hombre y dar un sentido racional a la vida. Características del humanismo. El rechazo de la escolástica. Buscaban una nueva forma de pensar, más centrada en el individuo y la experiencia. Interés por la cultura clásica. Se produjo un redescubrimiento de la cultura grecorromana. Antropocentrismo. El ser humano se convierte en el centro de interés y estudio. Individualismo. Se reconoce la importancia del individuo y su desarrollo personal. Valoración de la razón. La razón humana es considerada la principal herramienta para conocer la realidad. Nuevo pensamiento político. Se dieron nuevas formas de gobierno y una mayor conciencia de los derechos individuales. Principales representantes del humanismo. Petrarca, padre del humanismo. Boccaccio, Erasmo de Rotterdam, su máximo representante. Nicolás Maquiavelo y Tomás Moro. ¿Qué es el Renacimiento? Fue un movimiento cultural europeo que abarcó el arte, la literatura y ciencias en los siglos XV y XVI. En la ciudad de Florencia, al norte de la actual Italia, este movimiento estuvo influenciado por el humanismo. Características del Renacimiento. Estudio de la naturaleza. La naturaleza se convierte en una fuente de inspiración y conocimiento. Exaltación del cuerpo humano. Se aprecia la belleza y las capacidades del cuerpo humano. Inspiración en los valores estéticos clásicos. Los artistas renacentistas admiraban la belleza y la armonía de las obras de arte griegas y romanas. Renovación científica. Se produjeron grandes avances científicos. Principales representantes del Renacimiento. Leonardo da Vinci. Miguel Ángel. Rafael Sanzio. Y Botticelli. Estos movimientos sentaron las bases para el desarrollo de la ciencia, el arte y la filosofía moderna. Consecuencias. Base del pensamiento moderno. El humanismo y el Renacimiento sentaron las bases del pensamiento moderno, caracterizado por el racionalismo, el empirismo y el individualismo. Influencia en la cultura occidental. Sus ideas y valores han moldeado la cultura occidental durante siglos y continúan influyendo en la sociedad actual. Valoración del ser humano. El humanismo y el Renacimiento contribuyeron a una mayor valoración del ser humano y sus capacidades. En resumen, el humanismo y el Renacimiento fueron movimientos fundamentales que marcaron el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Sus consecuencias se extienden a múltiples ámbitos de la vida y han dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad.